Buenos días. Muchas gracias doctora. Muy amable. Doctora, algunas consultas. La doctora pues como ustedes conocen es jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, sala laboral. La primera consulta. Este tema del adelanto de la elección de presidente de la Corte, quisiéramos saber, le pregunto pues a una jurista, ¿es legal? ¿Era viable? Efectivamente no se violó ninguna norma que ha hecho posible, como al parecer será, que se va a adelantar este proceso. Bueno, buenos días primero, gracias por la invitación y gracias por permitirnos expresar qué es lo que está pasando en la Corte Nacional. ¿Cómo no? Este momento estamos ya por decisión de mayoría del pleno de quince votos en contra de cuatro votos para que se adelanten las elecciones. Eso está ya establecido, el pleno lo hizo y no nos queda más que acatar. No podemos dejar de participar, sea activamente, es decir, como candidatos o simplemente votando por alguno de los compañeros. Decía algún compañero nuestro que es legal que la Corte en pleno pueda tomar una decisión, pero por lo menos no es ético hacerlo. Pero yo ni siquiera encuentro la parte legal y eso fue lo que expuse al pleno y es lo que expongo el día de hoy. Mire, el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando señala cuál es el periodo para el presidente de la Corte, señala textualmente lo siguiente y dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia durará tres años en sus funciones. Es decir, el doctor Saquicela fue elegido el 5 de febrero del 2021 y su periodo termina el 5 de febrero del 2024. No termina antes, a menos que él quisiera renunciar, pero tampoco lo ha hecho, ¿no? Entonces, de ese periodo concluido, él tiene 15 días para llamar a elecciones. Así dice la norma, 15 días concluido el periodo. Es decir, él tenía desde el 5 de febrero hasta el 20. La pregunta es, y voy a repetir solo lo que decía mi compañero en el pleno, ¿por qué están, y voy a citar la palabra textual de él, ¿por qué están tan apuraditos queriendo llamar a pleno y llamar a elecciones y adelantar las elecciones cuando eso no se ha dado jamás en toda la historia de la Corte? Nunca. A ver, doctora, justamente ya que tocamos este tema y sin ánimo de hacer olas, ¿cuál es el apuro? La verdad es que la pregunta es justamente esa. ¿Por qué el apuro? ¿Qué importancia en lo jurídico? ¿Qué incidencia en alguna decisión posiblemente de gran trascendencia que tengan algún caso, que tengan ustedes en carpeta? ¿Qué importancia tiene el tema de adelantar el proceso? Mire, sería bueno que se quisiera adelantar, a lo mejor, como usted dice, para sacar alguna sentencia que esté represada, que hay muchas además, a la penal sería tan interesante, ¿no? Pero no, fíjese que las funciones del presidente de la Corte no son jurisdiccionales, él no dicta sentencias, ni siquiera en los casos de extradición, que la gente piensa que es un proceso penal que se le trae. No, 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 ninguno. El presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene funciones meramente administrativas. Ahora, ¿cuál sería el interés de ser presidente? Porque la intención del doctor Sacicel es la reelección. ¿Cuál es la intención de quererme reelegir pronto o apuradito, como dice mi compañero? Y la cosa es muy sencilla, el 3 de febrero salen cuatro compañeros, tres de la sala penal, uno de la sala de protección administrativa, y entonces, de los 15 jueces titulares, que somos los únicos que podemos elegir presidente, solo quedarían 11. Y para elegir presidente se necesita 12 votos, entonces, ese es el apuro. Antes de que ustedes salgan el 3, porque ya no me coincide con mi periodo, adelantemos elecciones y veamos si medio un poco a río revuelto logro conseguir los cuatro votos, a lo mejor de los que salen, o en todo caso, así no sea de los compañeros que salen, porque cada uno tenemos libertad de votación y además es secreta, pero tendría los 15 miembros para poder elegir presidente. Ese es el apuro. Ah, ya, ya, el apuro entonces es la reelección del doctor Saquicela, sin darle vueltas al tema, ¿no? Porque ya escuché, ya escuché yo al presidente del Consejo de Participación decir que los... De la Judicatura. De la Judicatura, perdón, de la Judicatura, sí, decir que los cuatro jueces cuyo periodo termina el 4 de febrero ya no pueden prorrogar sus funciones y que les corresponde asumir a los conjueces. Ese es el caso. Tal cual, licenciado Jairala, mire, esa fue mi teoría el día del pleno, porque comenzamos con un pleno sin saber exactamente para qué se nos llamaba, solamente decía análisis y resolución de la situación de la Corte Nacional sin explicarnos cuál es la situación de la Corte Nacional, porque la verdad es que no entendíamos cuál era. Yo, de inicio, le dije, doctor, explíquenos para qué nos llama, porque era un pleno extraordinario. Y comenzó con esto, justamente, con que los compañeros... Hay un artículo que no es aplicable, además, para los compañeros, que dice que los jueces, cuando cesan en sus funciones, deben permanecer en sus puestos hasta ser legalmente reemplazados. jurídicamente le demostré que para los jueces de la Corte Nacional no es posible. Hay norma expresa, el 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que los jueces de la Corte Nacional terminan sus funciones una vez cumplido su periodo, dice la ley, inmediatamente. Y le demostré, doctor, aquí será lo que usted está pidiendo. No es posible, no hay cómo prorrogar. Y ese mismo día, en medio de la sesión, el Consejo de la Judicatura les hizo llegar a los compañeros las acciones de personal que les decía que se quedan hasta el 3 de febrero a las 10 de la mañana y ayer, por resolución del mismo Consejo de la Judicatura, que es el único que puede decidir eso, dijeron que no hay prórroga de los compañeros. Entonces, para el 3 de febrero, la Corte Nacional tendrá 11 magistrados titulares. Ahora, la pregunta es, en esas circunstancias, ¿quiénes son los candidatos que se perfilan con posibilidades de ganar la elección de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Mire, a veces no contaron con esto, ¿no? Porque el solo hecho de tener 15 magistrados que sesionemos en el Pleno no significa que haya 12 votos. De hecho, mire, todos los días hay un candidato, al día siguiente ya no es candidato, luego viene otro, pide el voto. Tenemos fijos, digamos así, al doctor Saquicela, al doctor José Swin, la doctora Daniela Camacho, el doctor Alejandro Arteaga, y si es que estos 15 votos se dividen en estos cuatro candidatos, eventualmente, aunque estemos 15, no vamos a poder elegir presidente. Ahora, explíqueme, para entender estas cosas, mire, generalmente son cosas que el común denominador de la gente no las conocemos, ¿no? ¿Qué pasa si no hay los votos? Se vuelve a programar otra sesión, se prorroga la función del presidente, y mientras no haya humo blanco, sigue siendo el presidente del doctor Saquicela, como un cónclave en el Vaticano. Exactamente, mire, y fíjese que el día del Pleno ya, al ver que no se lograba conseguir que nosotros, arrogándonos funciones, elijamos o digamos, aprobemos el hecho de que se prorroguen las funciones de los compañeros, porque, repito, no son nuestras funciones, nuestras funciones son dictar sentencias, sacar jurisprudencia, no prorroguen las funciones a los jueces, eso es solo del Consejo de la Judicatura. Entonces, surgió ya la nueva teoría, y ahí, como que íbamos entendiendo para qué se nos llamó al Pleno, y surgió la teoría de prórroga de las funciones del presidente, igual como sucede en cualquier estamento político, en el que la gente, al parecer, a veces le gusta ya el puesto, y quiere reelegirse con toda razón, puede lanzarse nuevamente a reelegirse, sí, pero prórroga en las funciones no existe en nuestra norma. Y claro, los abogados somos bastante hábiles en buscar normas, en acomodar ciertas normas, ciertos actores políticos que antes atacaban al doctor Saquicela, ahora lo defienden, y sacan una teoría de que mientras, miren lo que pasó en procuraduría, miren lo que pasó en contraloría, si es que el contralor no era reemplazado o el procurador, él se prorroga en funciones. Terrible equivocación primero, porque primero ellos son servidores que fueron elegidos por una entidad separada de su entidad, es decir, el procurador lo elige, el Consejo de Participación Ciudadana lo pone en ese cargo, y si no enviaron la terna, por ejemplo, por decisión de ellos, de quien su ente nominador, y por consulta incluso a la procuraduría, dice muy bien, prorróguese hasta que sea realmente reemplazado. Pero este no es el caso del presidente de la corte, y como le decía, el presidente de la corte no es que de por sí él tiene o es elegido por un ente externo, no, él es elegido por nosotros, y fue elegido por nosotros. Pero además, se hace una, ya quisieron hacer consulta a la procuraduría, y dijimos, no la vamos a hacer, porque se hace una consulta a la procuraduría cuando tenemos duda, cuando no tenemos una norma expresa, como pasaba en aquella ocasión en procuraduría, en contraloría, nosotros sí tenemos norma expresa, y fue un instructivo creado por nosotros mismos. Y usted me preguntaba, ¿cómo son las elecciones? Sencillas. Se nomina un candidato, dos candidatos, tres, dos que usted quiera, y vamos a una primera vuelta, por decir así. Si es que ninguno de ellos tiene mayoría, que podría pasar en este caso, supongamos cuatro, cuatro, cinco, etcétera. Entonces, se va a una segunda vuelta con los mejores puntuados. Y si es que no tenemos dentro de los mejores puntuados, tampoco hay, porque puede ser que queden, me invento, seis y siete, y si no se ponen de acuerdo, pues simplemente no se elige presidente, habrá que volver a llamar elecciones. Y yo entiendo con nuevos candidatos, porque si ya agotamos estos candidatos, ya no podremos seguir votando sobre lo mismo. Y finalmente, vamos a suponer que llegue el 3 de febrero, nos quedamos con 11, ya no podremos elegir presidente. La norma nuestra es muy clarita y dice que cuando ausencia definitiva del presidente de la corte, se encargará el juez en orden de designación. Es decir, si tenemos norma expresa, no necesitamos que se prorrogue nadie, porque tenemos varios jueces de los cuales dilucidaremos quién de ellos en orden de designación le corresponde asumir la presidencia de la corte. Doctora, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Doctora, yo creo que este sería como el colofón de una relación bastante tormentosa que ha habido entre ciertos sectores de los jueces con el doctor Saquicela. Recuerdo tanto, y lo tengo muy presente en la mente, que 48 horas antes de los allanamientos del caso Metástasis, hubo una sesión de la corte, ¿se acuerda?, en donde el doctor Saquicela intentó conseguir el respaldo del pleno de la corte para solicitar que Wilman Terán dejara la presidencia de la judicatura y no consiguió los votos, ¿no es verdad? Esto, insisto, parece que hemos llegado a un momento en donde ya la situación es insostenible entre una parte de los jueces con el propio presidente de la corte, ¿verdad? Mire, es cierto, Omar, lo que usted nos dice. En realidad, y dentro del respeto, dentro de las normas jurídicas, citando artículos, citando el Código Orgánico de la Función Judicial, nuestro propio instructivo, no hemos dado más bien la razón al doctor Saquicela cuando creemos que no la tiene. Y de hecho, todas las tesis que han sido planteadas por el doctor Saquicela anteriormente, incluida la que usted nos dice, no han sido acogidas por él. Hemos tenido mayoría, pero no es que sea más o menos un poco al estilo de asamblea de aquellas épocas que se lanzaban. No, no, siempre dentro del marco legal, mostrando en derecho, por ejemplo, el hecho de que nosotros seamos quien quiera interferir en decisiones del Consejo de la Judicatura. Esta fue una, la anterior fue otra. Le decíamos, mire, el único, por ejemplo, que puede sacar al presidente del Consejo de la Judicatura es el Consejo de Participación Ciudadana, o lo que pasó. O la asamblea, o la renuncia, ¿no? O la asamblea como un juicio político. Pero sacarlo nosotros porque queríamos hacer como aparecer al pueblo, al pueblo ecuatoriano, a la colectividad, a nuestros usuarios, de que estamos actuando, no. Y de eso es lo que estamos cansados justamente. Queremos la gente lo que quiere de la Corte Nacional. No es que aparezcamos en todas las entrevistas, que aparezcamos en todo lo posiblemente relacionado con la política, no. Usted pregúntele a un usuario, ¿qué es lo que pasa con un recurso de casación cuando viene a la Corte Nacional? Pregúntele cuántos años se demora. Entonces, ¿qué quiere la ciudadanía? La ciudadanía lo que quiere es, señores, ustedes son jueces de la Corte Nacional, dedíquense a trabajar. Para eso fuimos elegidos, para dictar sentencias, y resulta ser que hay juicios del 2012. Yo me encontré aquí con uno del 2005. Que todavía está en casación. Que todavía, cuando yo vine, había armarios aquí en mi despacho. Que yo no sabía que había adentro y había juicios con hilo amarrados. Cuando yo pregunté qué hacían en sus juicios aquí, los chicos que trabajaban aquí me dijeron, doctora, esos son juicios difíciles que no se han podido resolver. Pero si hay otros casos donde la casación está en 20 días. Y hay otros casos que extrañamente salen enseguida. Entonces, ¿la ciudadanía qué es lo que quiere? Quiere transparencia, quiere resultados de sus procesos. No quiere que la Corte Nacional esté inmiscuida en esto que estamos ahora, que quieren reelegir simbolito, igualito que la política. Y mire, no es que critique la política, pero la función judicial, solo la función judicial, debe estar separado de ese tipo de cosas. No puede la función judicial caer en eso. Doctora, buenos días. Norisa Roya, le saluda. Usted acaba de decir algo fundamental. La ciudadanía lo que quiere es resultados. Y en esta lucha que se está dando contra el crimen organizado, las Fuerzas Armadas están haciendo su parte. Pero también hay un discurso de que el sistema de justicia no lo está acompañando tal vez con la misma contundencia. ¿Usted cómo ve este tema? ¿Y es real o no es real eso? Bueno, mire, desde el caso Metástasis, más o menos, y luego con la declaratoria del presidente Novoa, nos comprometimos los jueces a colaborar en esta lucha. De hecho, a mí, por ejemplo, me llegó un juicio de apelación de un avias corpus de uno de los implicados de Metástasis y que solicitaba, usted sabe cómo se solicita los avias corpus, todas las cosas estaban mal y en realidad revisado no. No había para una acción constitucional de avias corpus, así que lo negamos. Y ha habido varios y aquí en la Corte Nacional, porque recuerde que el caso Metástasis tiene fuero de Corte Nacional, es decir, todo se conoce aquí en la Corte Nacional. Nuestro compromiso fue colaborar con el país, colaborar con el presidente, si estamos haciendo el esfuerzo, además, la ciudadanía, que a lo mejor tendremos que dar de nuestro bolsillo para poder salir adelante, ¿cómo no colaborar los jueces? Pero tampoco puedo cerrar los ojos y decir que todo ha sido una maravilla. No, yo creo firmemente, por ejemplo, en la depuración de la Corte, en la depuración más bien de la función judicial, porque no puedo negar que ha habido esos avias corpus dados en algún cantón lejano sin saber dónde está el detenido, o además un detenido a lo mejor, que todo el mundo sabe dónde está, sin embargo, el juez de un cantón lejano no sabía dónde estaba y le concedía el avias corpus. Medidas cautelares que les daban la libertad a narcotraficantes, a gente que realmente tenía procesos graves, no puedo negar que eso estaba pasando, pero no podemos quedarnos en ese pasado de, bueno, la función judicial cayó en desgracia y así estamos. No, yo creo que el ejemplo debe ser la cabeza de la función judicial y la cabeza de la función judicial es la Corte Nacional. Entonces, comprometidos en que todos estos casos no vuelva a pasar lo de los avias corpus a las 4 de la mañana. Claro. Doctora, ¿y de qué depende que, por ejemplo, todas estas personas que están siendo aprendidas, muchas de ellas en delito flagrante, de pronto ese listado de 2.000, 3.000 personas detenidas, no vuelvan a salir a las calles o con medidas sustitutivas o cualquiera ahí leguleada que se encuentre? Hace poco veíamos que les habían dado, los habían dejado de libertad o con medidas sustitutivas a personas que habían encontrado con fusiles. Mire, a veces se acusa efectivamente el juez perdió la libertad. Y es cierto, el juez es el que dice no encuentro fundamentos para seguirlo detenido, por ejemplo. Pero debemos recordar que la función judicial tiene también órganos auxiliares y dentro de esos órganos auxiliares está la Fiscalía General del Estado. Y no voy a acusar ni a la función judicial, ni a la fiscalía, ni tampoco, por ejemplo, al policía que elabora el parque y a veces el policía ha elaborado mal el parque o a la Defensoría Pública. Todos estos son órganos auxiliares a la función judicial. El defensor público a lo mejor llega y hace una mala defensa o el fiscal llega y dice no tengo elementos de convicción ante lo cual el juez debe dar la libertad porque eso es lo que le corresponde. Pero como le digo, no puedo decir que es culpable el defensor público, que es culpable el señor policía que hizo mal el parque o el fiscal que a lo mejor no presenta los elementos o el juez. ¿Cuál es la solución que usted me dice? ¿Qué debemos hacer? Debemos practicar la justicia abierta, pero la justicia abierta no es solo exponer mis audiencias, invitar a mis audiencias, que también es parte de... La justicia abierta habla de un engranaje, como si fuese un panel de abejas todo engranado. Porque si es que el policía nos hace mal el parque, eso sube ya con ese error y finalmente termina en que el señor que delinquió o cometió un posible delito tenga que salir. Entonces, debemos ir desde las bases, preparar desde el señor policía que hace el parque hasta el juez que debe dictar su auto en el que se le da una prisión preventiva o se le da la libertad. Y eso tenemos que hacer un cambio, eso de verdad es un cambio profundo que se está haciendo en algunos países de Latinoamérica y en el Ecuador. Deberemos dar una respuesta en 2030 a la ONU y decir qué hicimos con la justicia y resulta ser que estamos en el 2024 y todavía no comenzamos. Muy bien, gracias a la doctora Enma Tapia Rivera. Siempre el tiempo es el enemigo de los medios. Cuesta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Que tenga usted un buen día y le quedamos agradecidos por este tiempo. Gracias. Buen día para ustedes.